Hola que tal amigos mi nombre es Freyman Grajales y El Flow Flow Queremos hacer la cordial invitación que nos sigan en las redes sociales Arroba Frey Grajales en Facebook Freyman Grajales También los invito que me sigan a mi en las redes sociales Arroba El Flow Flow Queremos hacer la cordial invitación que nos apoyen Sigan viendo nuestros videos que vamos para adelante Estamos concursando con lo más alto y con unos grandes Instagrames a nivel nacional Necesitamos que nos apoyen Nos den like y nos encuentren en las redes sociales Como la acabamos de nombrar Gracias de verdad, les quiero dar las gracias a los patrocinadores Que gracias a ustedes esto ha sido una realidad A Fuente de Oro, a Granada, a la región del Ariari Y a todo el departamento del Meta y General Colombia Sigan conectados con Oro Oro Televisión Llanera